En el reggaetón, música maestro, vamos Ocho en uno En el reggaetón, música maestro No, no, no Mi abuelo no suene ¡Eso, güérico! ¡No, no, no! En el reggaetón, música maestro ¿Quién vamos a soltarlo? ¿Quién vamos a agarrarlo? ¿Quién vamos a suéltalo? ¡No! ¡Buenas! ¡Señor, esquí, baile, por Dios!